Jarañando El bebé está muriendo de risa Eso es una larga cámara Que yo no lo aguanto, no señor A mí me invitaron pa' bailar Un sancocho de pato, como no Oye mi compay, tenemos que resolver Zumba que zumba el pato a la olla Zumba que zumba pa' mi cebolla Zumba que zumba el pato a la olla Zumba que zumba, zúmbalo ya Ya va a amanecer, la fiesta se está acabando Hay que resolver, los gallos se están cantando El sancocho aquel que prometió la señora Luisa Ay, no lo van a hacer El bebé está muriendo de risa Esto es una larga cámara Que yo no lo aguanto, no señor A mí me invitaron pa' bailar Un sancocho de pato, como no Oye mi compay, tenemos que resolver Zumba que zumba el pato a la olla Zumba que zumba pa' mi cebolla Zumba que zumba el pato a la olla Zumba que zumba, zúmbalo ya Zumba que zumba, zumba pa' mi cebolla Zumba que zumba, zumba pa' la olla Zumba que zumba, zumba lo ya Pero Bautista, mi orquesta caralabras, tocando de todo Zumba que zumba, pato a la olla, zumba que zumba, pan y cebolla Zumba que zumba, pato a la olla, zumba, pan y cebolla